En el mundo competitivo es lo que tú te propongas y lo que tú quieras y te va a pasar en cualquier carrera y si estudias una ingeniería y por más que te prepares y no tienes las cualidades necesarias y la audacia para buscar lo que en verdad puede dejarte, remunerarte, es igual. Bueno licenciado, primera pregunta, ¿cómo está la primera? Yo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, sí, digo, a veces tienes detalles pero siempre utilizo el lema de quiero estar bien, voy a estar bien y creo que sí estoy bien. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre completo licenciado? Mi nombre es José Alfredo Fernández Cárdenas. ¿Cuántos años tiene? Tengo 39 años, 38 años, voy para 39 años, yo nació en 3 de julio de 1976. ¿Y a qué se dedica? Bueno, mis labores en estos momentos es, soy maestro en dos universidades, soy catedrático en dos universidades, la Universidad de Matamoros en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en la Universidad Nuevo Santander soy también catedrático en la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas. Aparte de eso, mi labor periodística la complemento también ahí, haciendo una columna en el periódico El Contacto y teniendo todos los días un enlace en la radio con la mando a las 13 días. ¿Por qué decidió estudiar Ciencias de la Comunicación? Fíjate, yo no había decidido estudiar Ciencias de la Comunicación. Yo en ese tiempo, muchos saben que a mí me apasiona el deporte, soy muy apasionado del deporte, de practicarlo y de verlo. Y entonces, en ese tiempo yo trabajaba en una agencia de análisis y mi jefa de ese tiempo, sabiendo que yo aportaba datos y estadísticas a las pláticas cuando platicábamos del deporte, me dijo, bueno, vas a estudiar Ciencias de la Comunicación, a Leida Cabrales se llama. Y bueno, en 1995, que yo terminé la preparatoria, ella me dice, ves a buscar una universidad porque vas a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y aquí me tiene, después de 20 años, haberme logrado en ciertos aspectos, y aquí estoy en esta carrera que me ha apasionado desde el momento en que empecé a estudiarla. ¿Qué experiencias ahí vienen en la carrera de Ciencias de la Comunicación? ¡Uf! A ver, cuéntame. Yo he tenido experiencias de todas. La verdad, créanme, de todo tipo. Estuve en un canal casi 15 años y ahí viví de todo. O sea, conocía personalidades, como no tienes idea, que van desde Vicente Fox. Tuve la oportunidad de entrevistar antes de ser presidente de la República. Me acuerdo de unas de mis primeras anécdotas que puedo platicar. Cuando estuve en la plaza principal, yo fui en la noche, de repente pasé, y veníamos de otro evento, y llegamos, y de repente nos dijeron, eh, está una persona allá, un importante político del PAN, nos dijo un directivo del PAN Municipal, oye, ven a ver. Y ahí fue la primera referencia que yo tengo de Vicente Fox. Y fuimos y ahí fue la primera vez. Aunque yo conocí y entrevisté a Vicente Fox. Ya después lo vi en otras ocasiones, pero ya era otra persona. Pero igual a Eugenio Hernández, a Tomás Yarrentón, a infinidad de gente, deportistas, también te puedo platicar. Una de las entrevistas que yo más apreciaba es a Ramón Ramírez, que fue una de las personas que yo admiré como futbolista, y que me tocó lo proteger de entrevistarlo. A Ramón, a infinidad de cosas positivas y negativas. Viví dentro de este medio, o he vivido dentro de este medio. Ahora más enfocado en el área de deportes, pero en un tiempo manejé noticias en general, y me tocaron cosas positivas y cosas negativas. Ver personas ahorcadas, fíjate, me tocó una vez. O sea, abrir una ventana, que me alaba el camarógrafo, no sabía que estaba grabando y que me había dicho, ven, asómate. Y bueno, me asomé, estaban las piezas en una casa alta, y aquí veían las piezas. Así me tocó esa vez. Un poquito aquí más o menos vi las piezas. Y la impresión de ver esas cosas, pero no pasó de ayuda, pero muchas cosas tocó platicar de qué he vivido yo en mí. En mi labor de ciencias de la comunicación, porque yo siempre he dicho, es la pasión de sentir que tú puedes informar cosas que a lo mejor la gente no tiene la oportunidad de ver. Eso es lo más importante de las ciencias de la comunicación, o de estar en el medio que tiene que ver con las ciencias de la comunicación. ¿Es cierto que para una mujer es más difícil estudiar la licenciatura en ciencias de la comunicación? ¿Es cierto? No, no. Yo no considero eso. Yo considero que quien tiene el deseo, la pasión y la entrega y las ganas, puedes estudiar ciencias de la comunicación. Yo siempre lo he dicho, desde el primer día yo se los dije, y se los digo año tras año en mi salón. Esto es, la ciencias de la comunicación es tener la pasión por hacer las cosas, por el deseo de querer que lo que nosotros podamos enviar a los receptores en cuanto a un mensaje, va más allá del que pudiéramos estar intercambiando tú y yo en un grupo es decir, mis ideas y lo que yo pienso pueden ir mucho más allá. Y eso lo puede ser cualquiera. No es cuestión de géneros, es cuestión de gustos. ¿Considera que la carrera es bien renumerada? Yo considero que sí. Yo, gracias a Dios, no me jacto, pero yo te puedo decir que a mí, al menos la carrera a mí se me ha dejado, gracias a Dios. Digo, tanto en mi labor como maestro, como catedrático, como mi labor en los medios, siempre ha sido renumerada. Y es como cualquier otra carrera, porque muchos dicen, no, esto, 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 esto. Yo he visto doctores muy exitosos y he visto doctores que no logran trascender. En el mundo competitivo es lo que tú te propongas y lo que tú quieras. Y te va a pasar en cualquier carrera. Y si estudias una ingeniería y por más que te prepares y no tienes las cualidades necesarias y la audacia para buscar lo que en verdad puede dejarte, remunerarte, es igual. Yo así lo considero. A lo mejor hay quien piensa diferente, pero yo así lo considero. Yo pienso que eso depende de cada uno. De cada uno depende qué tan redituable pueda ser la carrera que estás estudiando. Pero al menos la carrera ya te da un plus sobre las demás personas. Y eso ya depende de ti si lo sabes aprovechar. ¿Cuál es el sueldo promedio que se podría ganar? Eso también te digo, es variable. Eso es variable, eso depende de cada quien. Tú puedes ganar lo que quieres ganar dependiendo de lo que tú en verdad la inviertas y sepas hacer. ¿Cuál es todo los principales obstáculos que usted en la vida se enfrenta como comunicólogo? Obstáculos pues siempre va a haber. Y yo creo que lo más importante de todos es cuando te coartan la libertad de expresarte. O cuando no encuentras el foro o la plataforma para poder expresarte. o cuando no encuentras las condiciones para poder expresarte. Eso es muy frustrante pero es parte de, ¿verdad? Uno quisiera siempre estar informando pero bueno, pues existen a veces condiciones que van más que de lo ético al amor propio. Y es una línea muy delgada que tienes que cuidar. O sea, uno puede ser muy ético pero si no te respalda nadie para poder sostener tu ética pues ¿cómo le haces? Yo pienso que ahí lo más ético es no decir ni la verdad ni la mentira simplemente a lo mejor retraerte por la situación más que nada porque créeme o sea, a veces la ética no respalda tu seguridad propia tu vida entonces ahí es donde se rompe ese margen y no puedes hacer nada. A mí me tocó lo personal una anécdota que yo no quisiera platicarla pero que me impulso a ciertas situaciones y que lamentablemente pues a mis compañeros a lo mejor a mucha gente no lo entiende pero yo uno que está dentro del medio sí comprende cuál es la situación y entiende cuáles son las razones y entiende que no se puede a veces cumplir con ciertas cuestiones. ¿En qué campo se desarrolla más un comunicólogo? En el que quiera en el que esté apto y en el que se quiera desarrollar. El mundo de la comunicación es muy muy amplio. Y si tú te enfocas nada más en un punto pues a lo mejor en ese punto te vas a quedar o te vas a a a a a estancar pero como la carrera marca muchos aspectos tienes que saber cuál es el otro. O sea, para todo campo hay su... para toda rama hay su campo. Para la comunicación es una rama donde hay un campo que te puedes explorar y que puedes manejar dependiendo de tus cualidades. ¿Cuáles materias consideras más relevantes en la carrera, licenciado? Todas. Créanme lo que son todas. Siempre hay materias que dicen no, ¿esto para qué? Pero a veces pasa el tiempo y luego te das cuenta y dices fíjate, esta materia no hubiera servido en estos momentos. Como en su momento o en toda la oportunidad de cursarla no la aprovecha y a veces uno piensa que ¡ay! la baja el relleno esto otro siempre está poniendo peros como estudiante siempre uno lo digo por experiencia propia está poniendo peros a esto a esto pero la carrera engloba un aspecto general particular vaya durante la universidad que después ya se vuelve general cuando ya eres ya eres profesionista y dices son muchos aspectos que uno tiene que ver y conocer y que siempre te ayudan en tu formación eh académica y en tu formación ya como profesional. ¿Hay demanda actualmente para los egresados que salen de la carrera? Pues sí sí hay demanda yo yo considero que sí te digo vivimos en un mundo competitivo demanda hay el asunto es que sepas tú y tengas las escuelas necesarias para competir la demanda es es va de acuerdo a las competencias que tenga cada quien entonces es muy importante que que cumplamos con ellas ¿cuáles cree usted que son los principales obstáculos que enfrentan los egresados? ¿obstáculos? pues obstáculos siempre va a haber yo siempre lo considero así y y bueno es que te digo es como nos vaya en la vida ¿verdad? también tiene muchas cuestiones y vuelvo a decir no exclusivo de comunicación pero por decir yo salí de la universidad y y gracias a Dios yo me convenio un trabajo que duré muchos años y que bueno yo no pasé por esa problemática pero a veces es cuestión de tiempo de de esfuerzo para poder obtener un trabajo que que en verdad te llene y vaya de acorde a lo que a lo que tú quieres desempeñar ¿cuál es el lugar común de trabajo para un egresado? ¿cuál cree usted que es el lugar más común? pues el lugar más común el que todos buscan son los medios masivos ¿cierto? la radio la prensa y la televisión en particular son los los esos son los los esos son los los campos que buscan básicamente los egresados ¿en qué campo de la comunicación se ha usted desempeñado? yo estaba en todo ¿en todo? desde la radio ahorita estoy en la radio te lo digo todos los días hago un enlace radiofónico por el cual me pagan estoy en la prensa que también me pagan y en la televisión estuve mucho tiempo ahorita no lo estoy pero estuve muchos años entonces he estado en esos tres básicos he estado en la radio televisión y prensa ¿por qué catedrático? catedrático porque me gusta enseñar me gusta mostrar a las nuevas generaciones mis experiencias que todavía tengo y que todavía vivo me gusta a practicar enseñar y aprender también porque yo aprendo todos los días también con mis alumnos aprendo yo siempre digo que todos los días aprende uno algo entonces tengo el mismo tiempo que prácticamente desde que salí de la universidad que me gradué enseñando prácticamente al año año y medio ya estaba ya estaba dando clases entonces tengo desde el 2011 pues al final de cuentas no deja de ser una experiencia el hecho de ya tener pues ya casi 15 años haciendo eso ¿cuál es su opinión sobre que hoy en día ya cualquiera puede tener su radio online o su canal en YouTube y subir su propio contenido? ¿cuál es su opinión? creo que todos pueden tener su canal pero no todos pueden ser profesionales eso es una gran diferencia yo he visto infinidad de gente que habla y he escuchado a gente que con links que dice con timas y ese tipo de cuestiones o sea gente que la tecnología te da oportunidad de que todos la aborden el problema es saber cómo abordarla y eso eso solo lo aprendes en la universidad el hecho de hacerte un profesionista de la comunicación cualquiera puede hablar pero no cualquiera sabe hablar esa es la gran diferencia en los medios de comunicación igual en cualquier aspecto de conducción o los que esos nuevos medios que surgen lamentablemente cada vez se regulan menos y ese es un gran problema porque no todos se certifican no todos tienen un título y eso es nada más estar mal informando y estar mal enseñando a la gente a recibir mensajes lo más claro y lo más y lo más ideal sería de que de que se regularan ese tipo de medios para que no cualquiera entre si no tienen los conocimientos básicos a informar porque son cuestiones que los medios informativos pues de alguna manera tienen algo de enseñanza entonces el AIGA el 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 lo he escuchado y cuestiones que de expresión mal mal empleadas pues lo único que hacen son mal enseñar igual quien escribe y no tienen la menor idea y no se pone a escribir porque ah esto pienso yo no hay cuestiones que es de aprender y conocer para darlas a enseñar el mensaje es fundamental en el proceso de emisor mensaje y receptor ok para terminar que consejo le daría a los estudiantes que actualmente cursan la carrera yo no más siempre lo que digo prepárense todos los días todos los días todos los días todos los días se deben de preparar para ser profesionistas del medio nada más eso lo considero yo porque prepárate en todos los aspectos para ser un profesionista integral que pueda apoyar al medio y que pueda aportar porque volvemos a lo mismo todos pueden estar en el medio el problema es que aportas al medio esa es la situación muchas gracias licenciado por su entrevista por su tiempo ¡Suscríbete al canal!